Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Los marketplaces llevan siglos ganando la partida, pero a día de hoy nos llevamos las manos a la cabeza Por el hecho de que Amazon, Alibaba y unos cuantos players más han conseguido la mayor parte del pastel de la venta online Pero no es algo nuevo, ha pasado siempre Antes del online en España reinaban, por ejemplo, el corte inglés y Mercadona Que no dejaban de ser marketplaces con un gran peso en cada uno de sus verticales Y unos auténticos generadores de reglas del juego Si querías, y sigue pasando, trabajar con ellos, tenías que atenerte a sus peculiaridades Bajar de los pantalones, en muchos casos, como ahora nos toca hacer con Amazon Y así poder acceder a un canal de ventas con muchísimos clientes Pero incluso mucho antes de estos players, si nos remitimos al principio del comercio Siempre han existido otros actores importantes Desde grandes mercados que siguen atrayendo a miles de compradores todos los días Y que son un excelente escaparate para tu negocio Hasta compañías de todo tipo que, dada su relevancia en el mercado Abrían o cerraban las puertas de sus canales comerciales A las empresas en función de sus propios criterios Los marketplaces suelen ser atractores de mucho interés Básicamente por acaparar gran parte de la demanda de los consumidores Son los que tienen el tráfico Y no es de extrañar que varios de los últimos movimientos a nivel nacional De adquisiciones en el panorama del mundo e-commerce español Hayan sido dos de los mayores marketplaces nacionales Como son Promofarma y Ubinum Que han sido vendidos hace apenas unos meses Pero al amparo de cada reinado en el mundo de los marketplaces De cada una de las etapas de evolución de los marketplaces Han surgido empresas que han sabido utilizar estas reglas Y impuestas por ellos Para coger una posición muy relevante y así lograr el éxito Por ejemplo, a mí me viene a la cabeza la empresa BQ Que es uno de nuestros mayores exponentes a nivel nacional en venta de hardware Que consiguió grandes éxitos por sus acuerdos de distribución Por ejemplo, con sus móviles gracias a Mediamark O de sus lectores de e-bus con el acuerdo que tuvo en su día con Afnac Y a día de hoy hay muchas marcas españolas Que han sido capaces de tomar Amazon y otros marketplaces Para crecer de una forma que de otra forma seguramente hubiera sido imposible Como es el caso de Due Home De los que hablábamos en su día cuando hablábamos del Amazon Battle De esta reflexión acerca de los ciclos de innovación en el comercio Donde primero surgen marketplaces adecuados a cada momento histórico O a cada momento de etapa de evolución de la sociedad Y después marcas y retailers que son capaces de aprovechar las oportunidades O incluso los resquicios que ofrecen estas nuevas formas de vender Surge lo que a mí me gusta llamar el nuevo e-commerce Nuevo e-commerce porque estaríamos diciendo que el viejo e-commerce Es lo que ha pasado durante los últimos años La construcción de los marketplaces que sientan las bases de lo que está por venir Por lo tanto el nuevo e-commerce es todo aquello que se tiene que ir tejiendo En torno al estado actual de la venta online Los nuevos players que nacen ya en este nuevo entorno competitivo Para los que Amazon y otros marketplaces son más una oportunidad que una amenaza Para estos players que son capaces de aprovechar otras peculiaridades Del nuevo mundo digital como puedan ser las campañas de crowdfunding Las estrategias omnicanal, las comunidades online O incluso cambiar la proposición de valor de productos tradicionales Para que se adapten mejor a un modelo de venta a distancia Durante los próximos meses trataremos bastante a menudo Este concepto del nuevo e-commerce Pero entendiendo el e-commerce como cualquier proceso de venta De productos en el interno online No solo el e-commerce que tenemos en la cabeza de venta catálogo Podemos hablar de, como veremos en el propio capítulo de hoy De sitios que solo venden un producto O construcción de marca en el nuevo entorno digital Así que este año extraeremos en varias ocasiones Distintos negocios que se enmarcan dentro de esta tendencia Que llamamos nosotros nuevo e-commerce Para que conozcáis de primera mano Cómo son sus modelos de negocio Cuáles son sus puntos fuertes y débiles Para que cojáis ideas Y también veáis lo que se está cocinando ahora mismo En el mercado del mundo del e-commerce Que por un lado está maduro Desde la perspectiva que hablamos del viejo e-commerce Pero que cada vez abre más oportunidades Para todos los que se enmarcan dentro de esta área Del nuevo e-commerce Y que experimentan con nuevas formas de vender Teniendo en cuenta esta nueva situación Bueno, me presento para los que todavía no me conozcáis Mi nombre es José Carlos Cortizo Soy cofundador y director de marketing de BrainSys Y presentador de este programa En el que cada semana tratamos de traeros cosas Que nos parecen relevantes Y esperamos que disfrutéis Que tienen que ver con el mundo digital Recordaros antes de meternos en final En el episodio de hoy Que bueno, si os gusta el programa Podéis suscribiros en iTunes En iVoox O Spotify YouTube O por cualquiera de nuestros canales Incluso tenemos una newsletter semanal En la que además de informar Del episodio de la semana Tenemos algunas ofertas de empleo relevantes Si tenemos alguna oferta relevante En ese momento Alguna empresa cercana Sorteamos libros Y bueno, tenemos también ahí Algún contenido en exclusiva Así que bueno, si os interesa Podéis ir a nuestra página web En punto digital En punto digital Y desde ahí tenéis acceso Tanto a nuestra newsletter Como al resto de los canales Por si os queréis suscribiros Y evidentemente Si os gusta el capítulo de hoy Bueno, os agradecemos muchísimo Un like en iVoox O bien que nos dejéis Una bonita review en iTunes Porque bueno Es una forma también De que podamos llegar Cada vez a más audiencia Y que compense cada vez más El tiempito que dedicamos Tanto a grabar Como a editar estos programas Si no me enrollo mucho más Nos vamos a meter En el episodio del día Que es nuestro primer episodio Dedicado al nuevo e-commerce Evidentemente Este episodio lo grabamos En el pasado e-show Madrid Que nos cedieron un espacio Para poder hacer este evento Así que nada Muy agradecidos A todo el equipo del e-show Por permitirnos estar ahí Por el espacio Por dejarnos casi Bueno, una horita y media Donde estuvimos hablando De todo esto Y facilitarnos la vida Lo he dicho Muchísimas gracias A los chicos de e-show Y seguiremos colaborando Con ellos Y también muchísimas gracias A los cinco ponentes De cinco empresas Que tuvimos este día Y que os presento Antes de que Nos pongamos a escucharles Básicamente tuvimos Elena Fernández De Colchón Morfeo Víctor Rodado De Minimalist Brand Ramón Martínez De DentalTix Juan Luis Machado De Pangea Travel Store Y luego se nos unió Un poquito más tarde Rocío Rúa La nueva directora De Operaciones De Singularu Que la pobre Bueno, llegó un poquito tarde Porque se tuvo que comer Uno de estos grandes Atascos de Madrid Que ya sabéis Cómo se pone esta ciudad Cuando se pone complicada Y la pobre Lo tuvo que sufrir Pero bueno Llegó a tiempo Para unirse A esta mesa redonda Sin más Os dejo Pues con lo que grabamos De esta mesa redonda Y espero que lo disfrutéis Entonces si queréis Para empezar Y que los podáis situar Lo que vamos a hacer Es que primero Nos cuenten un poquito Qué es cada uno De los proyectos Para los que todavía No lo conozcáis Los podáis ir ubicando Elena, empezamos por ti Muchas gracias Bueno, nosotros somos Colchón Morfeo Y somos una tienda e-commerce Especializada en productos De descanso Básicamente lo que intentamos Es mejorar La experiencia De nuestros usuarios En el descanso Y ofrecerle Que duerma mejor Con un producto De alta gama Sí, ¿me doy? Vale Nosotros Yo soy Víctor Y somos Junto con mi estación Pepe Solo somos dos En la empresa Por eso no tenemos cargo Es una cosa un poco rara Somos minimalism Minimalism brand Minimalismo Pero en inglés Y Como estamos obsesionados Con el concepto De vida minimalista Con la no dependencia Con Todo este rollo Que está muy de moda Pero nosotros además Lo sentimos de verdad Hemos lanzado una marca Que ha empezado Con una carterita Muy pequeña En el que puedes guardar Billetes, tarjetas, monedas En un espacio mínimo A través de un mecanismo De elástico y de tira Y en breve Vamos a lanzar más productos Para que realmente Cale el concepto de marca Que queremos lanzar al mercado Yo soy Ramón De DentalTics Y nos dedicamos A distribuir productos Para clínicas dentales Hacemos lo que hacía El distribuidor tradicional Que tenía un montón De comerciales Que iban por la calle Clínica a clínica Visitando clínicas Pues nosotros Lo hemos pasado al online Estamos automatizando Los pedidos de las clínicas Intentando hacérselo fácil A la clínica Y a eso nos dedicamos Hola a todos Yo soy Juan Luis Machado Y trabajo en Pangea De Travel Store Pangea es una agencia De viajes Que hemos abierto Hace cuatro añitos Ahora mismo tenemos Ya dos tiendas Una en Madrid En Goya Con Príncipe Vergara Que es de 1200 metros Y otra en Rambla de Cataluña En Barcelona En 1700 metros cuadrados Y al final Bueno Estamos revolucionando Un poquito el sector Y nacemos Del germen De nuestro CEO Que dijo Oye ¿Cómo puede ser Que esté Un Leroy Merlin Cambiando un mercado Pues de tornillos ¿Cómo puede ser Que esté un Ikea Con muebles? ¿Cómo puede ser Un Decathlon con ropa? Y nadie Se haya metido todavía A darle una vuelta Al sector de las agencias De viajes Y esto es lo que vamos A hablar ahora un poquito De cómo Estamos aportando Nuestro granito de arena Muchas gracias a todos Ya hemos visto Un primer concepto Lo primero que vamos a hablar Es de cómo os habéis Diferenciado Cada uno de vosotros Porque llegáis a mercados Que existen Pero los estáis transformando De alguna forma Entonces ¿Cómo os habéis diferenciado De otros productos Marcas o alternativas Existentes en el mercado Hasta ahora? Vale Desde Colcha Morfeo Teníamos muy claro Que teníamos Dos pilares principales Uno era el producto En lo que queríamos lanzar Un producto de alta gama Que realmente aportara Ese bienestar De cuando nos acostamos En la cama Y sentimos esa experiencia Única De disfrutar De un buen descanso Habíamos investigado Un poco En nuestra competencia A nivel nacional Y veíamos que los competidores Habían optimizado Mucho su producto Y realmente sabíamos Que los materiales Que elegían No era la mejor experiencia Para el usuario Con lo cual Nosotros Uno de los principales motores Era tener un producto De alta calidad Y favoreciendo Un poco Esa compra online Favoreciendo La experiencia Y el precio Sobre todo Porque reducíamos Mucho en costes Referentes A otro tipo de productos Que podrías comprar En una tienda física Y dos La atención al cliente Todos hemos tenido Experiencias anteriores En comprar un colchón En una tienda física Y bueno Por lo menos En los socios fundadores Habíamos compartido Muchas veces Que en una tienda física Llegabas Y estaba el típico vendedor Casposillo Que te recomendaba El típico producto Que más le comisionaba Y claro Nosotros queríamos cambiar Realmente queríamos darle Un producto diferenciador Que aportara Esa experiencia diferencial Que fuera innovador Porque también metemos Tecnología Dentro del colchón Y acompañarle En cada uno De los estadios Del comprador En esa tienda online Ofreciéndole información Solucionando las dudas Que pueda tener Aportándole ese valor diferencial Que realmente En una tienda física Por el volumen Que están vendiendo No lo aportan A día de hoy Bueno Nosotros somos una Marca de carteras más Es decir Realmente Seguro que muchos de aquí Tenéis una cartera pequeñaja Pequeñita Que entra en el bolsillo Y demás Esta es otra cartera Igual Es decir No hay más No hay mucha diferencia ¿Dónde realmente Hemos sido pesados En el concepto De marca que queremos crear? Al final ¿Qué queremos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es Pepe y yo Tenemos un estilo de vida Una forma de ver la vida Una forma de Salir a la calle Y hacer las cosas La contamos como es Hay gente que le mola Hay gente que no le mola Y tenemos mucha gente Que nos compra la cartera Y que no le mola la cartera Pero que sí Que le mola Lo que pensamos Esa es nuestra diferencia Luego es verdad que Tenemos una manía Otra manía más Que es ser Megatransparentes Si entres en nuestra web Arriba hay un botón grande Que pone transparencia En el que podéis ver Lo que estamos facturando En directo ahora mismo Es decir Antes de la charla Y después de la charla La conversión que tuvimos ayer Lo que nos hemos gastado En marketing Cuántos productos hemos vendido Cuántos pedidos Donde Entonces somos muy fan En nuestro blog De no solo contar Lo que nos pasa Sino contar Cómo lo hacemos Si nos ha salido mal Una acción en Forocoches Si nos ha salido bien Un mercadillo en Barcelona Si la hemos cagado Diciendo algo En el podcast de Corti Es decir Contamos todo Y eso es algo Que parece que la gente No solo ha aceptado Y le mola Sino que lo admira Y incluso lo quiere repetir Pero vamos Que somos una carterita Más Y si lanzamos una mochila Va a ser una mochila Más Y si lanzamos una camiseta Va a ser una camiseta más La única diferencia Es que estamos dejando Mucho pozo De lo que somos En nuestra marca ¿Cuándo lanzáis la mochila? Porque lo has dicho En noviembre En noviembre En noviembre lanzamos mochilas Y una mochila muy guapa Muy guapa Qué guay Nosotros estamos Intentando digitalizar Un sector Que era totalmente offline Antes de que entráramos nosotros Es un sector De grandes compañías Con muchos años Con mucho personal Y con mucha red de ventas Que tenían visitadores Y que enviaban catálogos Una vez al mes A las clínicas Para que luego los pedidos Se hicieran O a ese comercial Que visitaba O por teléfono Y nosotros estamos intentando Facilitar todo el proceso Y en eso nos diferenciamos En meter la tecnología En el sector Intentar digitalizar Lo que antes era offline Intentar ir un poco más allá Y meter tecnología En las clínicas Para poder Que puedan llevar El stock controlado Que antes Iban una vez a la semana A mirar la despensa Y ver cuántos guantes Les quedaban Pues ahora nosotros Le hemos hecho un programita Y cosillas así Y entonces estamos intentando Hacerle fácil al odontólogo Lo que antes tenía más complicado Haciéndolo offline Y teniendo que esperar A ese comercial ¿No? Eso es lo que hacemos Qué fuerte A mí me gustaría saber De aquí por ejemplo En los últimos cinco años ¿Quién ha ido A una agencia de viajes? Levantad la mano simplemente Mirad qué desastre Nadie lleva a una agencia de viajes ¿Por qué? Porque una agencia de viajes A fin de cuentas Son 40 metros cuadrados Dos funcionarios Un montón de folletos Y como mucho Un ficus Que a ver si es de plástico O es de verdad ¿Vale? Pues cuando tú ves eso Y luego entramos en Pangea Y ves nuestras tiendas De 1200 metros cuadrados Ahora en Madrid Que nos acaban de poner Una tap station Junto con 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 Seigrifo De cerveza artesana Cuando tenemos Un acuerdo de colaboración Con Mini Cuando tenemos Ropa de Decathlon Que estamos haciendo así Hermanamiento entre marcas Y tal Cuando te juntas Con nuestros 55 asesores Y te cuenta un viaje Pues tenemos uno Que es un vulcanólogo Y te habla de Tromso Y la nieve Te habla de Svalbard Donde hay más osos polares Que personas Que está ahora mismo En el Kilauea Viendo como ardía Hawái Cuando tú ves todo eso Es que ya Os prometo Que volvéis a entrar A una agencia de viajes Y eso es Lo que estamos Obsesionados Con la experiencia vuestra La de los clientes Y viendo Cómo poder mejorar Para que volváis Otra vez A la agencia física Y mientras tanto Paséis por el online Suena todo La verdad Que vuestros proyectos Son muy bonitos Y son como Muy ilusionantes Pero seguro Que ya A día de hoy Os habéis encontrado Con algún dolor principal ¿Cuál es en cada uno De vuestros casos Ese principal dolor Que habéis superado Hasta el momento Y cómo habéis sido Capaces de superarlo? Bueno Para nosotros La logística Sin duda Era el principal Handicap Que nos encontramos Al principio Fuimos un poco Ilusos Y creímos Que podíamos hacer Dropshipping Con las fábricas Y bueno Pronto nos dimos cuenta Que era un caso de error Porque ellos tienen Otro concepto De tiempos Que no es nada De tema online Y nada Lo resolvimos Poniendo un operador O sea Un operador logístico Con almacenamiento En diferentes ciudades Donde más nos compran Sobre todo Madrid Y Barcelona Con lo cual Podemos distribuir Nuestros pedidos Y productos De 24 a 48 horas Pero vamos Sin duda Logística Ha sido Uno de los grandes Dolores Desde el principio Un segundo Por saber ¿Cuánto cuesta Aproximadamente Mandar un colchón Por una mensajería Para que la gente Tenga una idea Del coste? Aproximadamente Sí Nosotros sobre todo Queríamos dar Buen servicio Que fuera rápido Eso en los primeros tiempos Llevamos un añito Solamente Entonces A nosotros más o menos Nos cuesta Entre unos 22 A los 25 euros Y de momento O sea No queremos optimizar Todavía Queremos seguir Avanzando En mejorar Ese servicio Y poder ofrecer Cuanto mayor tiempo O sea Menor tiempo De entrega Mucho mejor Sabemos que los grandes Sí que tienen Mejores descuentos Pero nosotros El principal Era solventar El problema de logística Que nos estaba Haciendo mucho daño Y replicar Dos tipos de almacenes Tanto en Madrid Y en Barcelona Bueno La logística También es un fregado Y diréis Pues es un producto Enano Pues es un fregado Porque Como pesa muy poco Me cobran Si pesa mucho Hay unos Hay unos mínimos Y sí que ha sido Un tema complicado Sobre todo cuando Hemos querido lanzar A Latinoamérica Pero por no meterme En esto que ya has explicado tú Para nosotros Lo más complicado Es crecer Es decir Facturar 5.000 euros Al mes 7.000 euros al mes Vendiendo productos De 20 De 15 euros No ha sido complicado Donde estamos teniendo El reto Es en facturar 50.000 En facturar 60.000 Al mes En facturar 100.000 Ahí es donde Estamos encontrándonos El dolor Porque Los canales de adquisición O tienen techo muy rápido O se disparan de precio Al meterle más pasta De la que deberías O te das cuenta Que al público Al que vas Ya está copado Es decir Hay un montón de detallitos Y lo que a nosotros Nos está costando más Es crecer Sin duda Es decir Crecer en facturación Para nosotros El crecimiento También ha sido Uno de los principales pains Porque Por un poco La idiosincrasia Del sector Vimos como Una oportunidad tremenda El que el sector Estaba totalmente Sin digitalizar Pero eso quiere decir También que Hay muy pocas búsquedas Online De los productos Y hay muy poca base De clientes Que ya estén Comprando online Y hay que gastarse Mucha pasta En traernos De lo offline A lo online Nosotros intentamos Captar online Todo lo que podemos Porque es mucho más barato Que salir offline A captar clientes Pero por ejemplo Hemos tenido que Internacionalizar Porque en España Ya veíamos Que el techo de clientes Que estaban ahora mismo Comprando online Pues estaba muy cerquita Y ya las pujas de AdWords Estaban llegando a niveles Como insostenibles Y todas estas cosas Y ahora estamos con el reto Ahora somos 20 personas En la compañía Y estamos un poco Con el reto De empezar a montar Procesos Y empezar a montar Estructura de compañía Sin perder La frescura De una startup Y la rapidez Que siempre ha sido Un poco como Nuestro ADN Y este momento Pues es un momento Chulo Pero un momento complicado Peligroso Pegazo reto Claro Juan Luis Sí pues mira Yo comentaría Primero quizás Desde un punto de vista Estratégico De marca Entrar en un nicho Que es tan clásico Como el de las agencias De viajes Nos han reventado En los medios De prensa Medios digitales Opiniones Porque es como ¿Dónde van estos flipados Con esta tienda De 1200 metros cuadrados? Los números No les salen Tal Nos reventaban Luego abrimos La segunda tienda Y ya era como Oye a ver que pasa Y hace muy poquito En tres meses solo Hemos hecho el break even Ya de la tienda De Barcelona Y entonces es ya Incluso cuando los accionistas Y tal dicen Respect que esta gente Parece que sabe hacerlo Eso quizás es un punto Más de marca Y más en el digital Donde yo trabajo mucho Ha sido pensar nosotros En segmentar al cliente En decir No, tú vas por el online Y tú vas por el offline O lo que comentabas ahora ¿Cómo paso del offline Al online? Eso nosotros Lo teníamos en la cabeza Y cuando nos hemos dado cuenta De cómo que el cliente No elige si va por online O por offline Sino que elige todo Y cómo hemos cambiado Toda nuestra tecnología Para eso Luego si queréis Seguimos entrando Esa ha sido la clave Para el crecimiento Seguimos ahora Lo siguiente que vamos a tocar Es el tema De cuál es vuestro Principal canal de captación El que eso funciona mejor Hasta el momento Bueno, para nosotros El principal canal de captación Hemos tocado varios Uno de los principales Es generar contenido de interés En nuestros usuarios Es decir Aportarles esa información Las dudas que tenga Resolviendo ese contenido Realmente de calidad Otro de los que nos funciona Muy bien Son colaboraciones Con otros posts Newsletters De hecho Hago un paréntesis Y si alguno de vosotros Queréis sentir esa experiencia De colchón Morfeo Tenéis un descuento Morfeo 100 Por si lo queréis comprar Y también Utilizamos este tipo De descuentos Y promociones En real time Que también nos funcionan Bastante bien En eventos Pequeños podcasts Que también patrocinamos Lo que Yo también estoy de acuerdo Un poco con lo que decían Antes Mi compañero Víctor Que la parte de Paid Media Creo que el usuario Está cada vez más Agnóstico A toda la información Que le metes De publicidad Porque lo bombardeamos De publicidad En todo momento Entonces A nosotros Paid Media Cada vez le estamos viendo Menos recorrido Nos captamos mucho más Con otro tipo De colaboraciones Con otro tipo de contenido E información de calidad Que le ofrecemos Al usuario Nosotros todavía Estamos probándolo todo Si todavía no ha acabado La fase En la que lo estamos Probando todo Estamos probando Fuero coches Estamos probando Instagram Estamos probando Facebook Estamos probando Twitter Estamos probando Los blogs Estamos probando Todo Todo lo posible Estamos probando Sin distinción ninguna Para ver donde Está el caladero Donde voy a sacar Chicha Ahora Nos hemos dado cuenta Después de un año Que si hoy Hemos conseguido ya Que en torno al 40% De las ventas Sane orgánicas Es decir De alguien Que busca nuestra marca En Google O de alguien Que se lo ha dicho Alguien Entonces eso Para nosotros Es la pera limonera Porque el CPA Es decir El KK Tiende a cero Es cero Entonces Es verdad que Empezamos muy fuerte Con canales de Telegram Probamos todo Pues hemos probado Canales de Telegram De estos de ofertas A punta pala Nos funcionó muy bien Instagram Pero al final Hemos ido tocando techo Porque hay dijas de Telegram Potentes Porque da igual Que segmentes en Instagram Que al final El CPC se dispara Antes o después Entonces No hay una cosa Que nos funcione Nos funcionan varias De manera simultánea Intentando hacer pruebas Controladas Con poca inversión Vale Nosotros Nuestro principal Canal de captación Desde que empezamos Ha sido el SEO Nos hemos enfocado Un montón En crear buen contenido Crear buenas fichas De producto Crear cosas Que realmente pudieran Ayudar al usuario Y que el usuario Pudiera compartir Incluso enlazar Y eso al principio Vamos Desde que empezamos Nos ha traído Mucho cliente Pero nuestro principal Canal de crecimiento Ahora Que no diría Canal de captación Pero es la fidelización En un sector Como el nuestro Que hay 30.000 clínicas En España Estamos captando Pues quizá Al ritmo de 500 al mes Y eso se acaba rápido Como no fidelices Bien a los clientes Y como no des Un trato Como exquisito Enseguida se te acaba El negocio Y en eso estamos Principalmente Bueno en nuestro caso Estamos prácticamente igual Probando todos los canales Y viendo a ver Cómo funcionan Nosotros tenemos Adicionalmente Otro problema Que es que no tenemos Un producto Nosotros tenemos Un servicio Entonces es más difícil Porque no puedes Tocar la carterilla No puedes ver fotos Nosotros nos basamos En confianza En todo lo que nos dimos Cuenta Que más allá del canal Todo pasaba igual Llegaban a nuestra web Y se iban Y nos decíamos ¿Por qué se van? ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno Después de video recording Sesiones Con usuarios Focus group Analytics A saco Lo que nos dimos cuenta Es que necesitábamos Confianza ¿Y cómo hacemos la confianza? Pues prácticamente Tiramos la web entera La hemos levantado de cero ¿Qué hemos hecho? Bueno pues subir Más de 500 páginas De contenido De contenido de calidad Con más de Yo qué sé Son mil fotos De nuestros asesores Con la camiseta En el destino Hemos hecho como 100 vídeos Donde nuestros asesores Se explican también Los destinos Y todo ese Bueno opiniones Hace un ratito Había una charla Sobre opiniones La importancia De las opiniones Para nosotros Son críticas Es decir Google My Business Lo tenemos cuajado Con 800 opiniones Nos hemos creado Nuestro propio módulo De opiniones En la web Que tenemos ya casi 100 Con la fotito De los clientes Le damos una Bueno Un sorteo Oye si me das tu opinión Sube la web Y entras en un sorteo Pues fue poner el sorteo Y lo gratis Por ejemplo Boom Y estamos todo el día Jugando Pero sobre todo La clave ha sido Generar confianza Medio de prensa Todo Todo Confianza Genial Tenemos la incorporación De Rocío Rúa Que la pobre La hemos tenido sufriendo El tráfico de Madrid Pero bueno Le agradezco mucho Que haya llegado Que es la nueva Directora de operaciones De Singularu Que bueno Ahora nos cuentan Lo que es Pero yo creo Que a día de hoy Ya mucha gente Habréis escuchado Entonces Para ponernos Nos ponemos Al día en la mesa Es ¿Qué es Singularu? Y luego ¿Cómo os habéis diferenciado De otras alternativas En el mercado? Genial Bueno Un placer Estar aquí Realmente Que es Singularu Es una marca Que engancha Así como La primera frase Es una marca Que nació Digitalmente online Como me imagino Que la de mis compañeros Y lo han hecho Todo al revés Como dice el CEO De la empresa Que está aquí presente Media horita Que va a estar Pero está con nosotros Que ellos lo que han hecho Es Una vez En online Funcionaba súper bien Pues vamos a ver Dónde están Nuestras clientas Y qué nos piden Y con motivo de eso Han empezado a abrir tiendas Hemos pasado al mundo offline Para eso Estoy aquí Aunque lleve tres días La compañía Pero bueno Con mucha ilusión Y muchísimas ganas Y realmente es una marca De joyas A un precio súper asequible Muy alegre Muy divertida Muy dinámica Que lo que busca Es que el consumidor Esté siempre feliz Y que esté contento Por lo que paga Por el producto que recibe Y sobre todo Por crear una experiencia De alegría ¿No? El joie vivre Sobre todo Genial Y bueno Y acabáis de abrir ¿Verdad? Tienda en Madrid Paco Siente Está Paco ahí Si le queréis enganchar Que es el CEO Y la apertura Si lo veis en su canal de Twitter Ha sido una locura ¿No? ¿Cuánta gente Habéis tenido En la apertura? Pues mira Yo te diré Que la cola Daba la vuelta a la esquina Una hora y media Antes de empezar Porque encima Abrimos el Abogue Fashion Night Out Que todo el mundo Hace un millón de historias Abrimos a las ocho Y cuarto Porque todo lo bueno Se tiene que hacer esperar Era a las ocho Pero bueno Había que hacer tiempo Y la verdad Es que fue un pasote O sea La gente Tuvimos que ponernos Como guardias De por favor No entréis todos Es que no cabemos O sea Pero fue maravilloso Acabamos de abrir en Velázquez Y la semana que viene Abrimos en Princesa O sea Que un falla Bueno pues seguimos Ahora lo siguiente Que os quería preguntar Y luego ya entraremos En una sección De preguntas más específicas Para cada uno Es si algo Se habla en e-commerce Últimamente Es la palabra Que yo ya casi la baneo Que es la de Amazon ¿No? Entonces Pero bueno Hay Amazon Hay otros marketplaces ¿Para vosotros Estos marketplaces Y estos canales Son enemigos? ¿Son aliados? ¿Cómo los estáis aprovechando? ¿O cómo os estáis defendiendo de ellos? Bueno Para nosotros Amazon Igual que cualquier cosa Que rodea un poco a tu negocio Pues al principio Te da un poco de miedo Porque es real Pero realmente Amazon Compites con que el cliente Va a ir a Amazon Lo conoce Y todo el mundo Va a buscar ahí información Pero más allá de eso Lo que intentamos es Oye ¿Cómo podemos aprovechar nosotros De existir también en Amazon? ¿Qué beneficios tiene? Básicamente Amazon Es un agregador generalista De muchos productos Y te pone en el mapa De tu cliente A ti Y a la competencia Con lo cual Para nosotros era Oye Nosotros también estamos aquí Somos una empresa joven Innovadora y queríamos que nos conociera de alguna forma. Y Amazon es un escaparate para nosotros. El usuario que compra un colchón no es una compra compulsiva, es una compra meditada, que buscas información y realmente ves un poco lo que te encaja, comparas con diferentes players y dices, oye, este es el que más me gusta a mí. Con lo cual, nosotros lo que hacemos, Amazon nos sirve de escaparate, traemos a nuestro cliente a nuestra tienda online y realmente nos compra ahí porque le ofrecemos el valor diferencial que comentaba al principio. La atención al cliente, el acompañamiento, la resolución de dudas que pueda tener durante el proceso, información adicional que nos puede preguntar sobre cómo descansar mejor, qué debe de hacer en su dormitorio, qué tipo de pautas debe de seguir. Con lo cual, para nosotros, Amazon nos está sirviendo un poco de escaparate y que nos den a conocer la nueva marca con referente al resto de los players. Nosotros estamos fabricando un post hablando de esto, que creo que va a ser muy interesante. Nosotros ganamos más dinero cuando vendemos una cartera en Amazon que cuando vendemos una cartera a nuestra web. Amazon amigo por y para siempre. Es decir, no hay tutía. Tenemos más margen en Amazon porque son capaces de darnos un precio en la logística espectacular. Es decir, no se puede competir con ellos. Entonces, nosotros llevamos un año trabajando en Amazon para estar posicionados. Los últimos cuatro meses han sido muy buenos. Empezamos a crecer, no para. Crecimiento de 15-20% mes a mes. Hay gente buscando carteras minimalistas, carteras pequeñas hombres. Es decir, hay mucha gente buscando nuestro producto en Amazon y tenemos gente que entra en nuestra web que se va a Amazon y la compra en Amazon porque tiene Prime. Entonces, tenemos que estar en Amazon. Es decir, vamos, nosotros lo vemos como algo, desde el principio lo hemos visto como algo totalmente obvio y no hemos dudado ni un segundo. Estamos siendo capaces de diferenciarnos de la competencia en Amazon porque estamos sacando... Es decir, la comunicación está siendo diferente, estamos sacando más colores. Parece que lo estamos explicando de otra manera y a la gente le encaja. Entonces, para nosotros es aliado y de hecho tenemos planes todavía chulos dentro de Amazon que hemos empezado. Quedamos viendo cosas por hacer. Nosotros, en cambio, no tenemos marca propia. O sea, nosotros trabajamos con 130 fabricantes que agregamos y que les distribuimos sus productos haciendo que al cliente le lleguen en un único envío y los compren en un único sitio. Así que, en este momento, tiene muy poco sentido para nosotros trabajar en Amazon. Si no es para probar mercados concretos que sin hacer una gran inversión en montar tienda en esos países o cosas así, hasta ahora hemos trabajado poco. Y tampoco en este momento es un competidor porque, aunque Amazon está empezando en la parte de business, todavía es como muy residual en su modelo de negocio. Y nosotros estamos intentando aportar algunas cosas que vemos que Amazon no aporta, como hacer prescripción de productos o tener una atención al cliente como exquisita, dada por odontólogos que saben de lo que hablan, o esas cosas que os decía de poderle controlar el stock a las clínicas dentales y automatizar sus pedidos para que ni siquiera tengan que entrar en nuestra web y ya puedan repetir pedido casi sin darse cuenta. Con eso esperamos competir con Amazon en los próximos años. Bueno, tú no tienes por qué ser Amazon. ¿Hay marketplaces de viajes? Tengo problemas peores que la logística, que son los cupos. Porque la gestión del stock es difícil. Imaginar la gestión del stock cada día. Es decir, cuando hay vuelos, si no hay habitación doble, triple, eso es peor todavía. Pero es otra charla. Tiene que ser un horror aparte a nivel técnico divertido. Eso es mucho más difícil. Para nosotros es totalmente amigo, pero sobre todo nos ha ayudado a testear países donde queríamos abrir online. De repente nosotros empezamos vendiendo en España y surgió una oportunidad de, uy, en Amazon hemos empezado a vender muy bien en Alemania, muy bien en Italia. Pues no será que la gente nos quiere en Alemania y en Italia. Entonces nos da la puerta a abrir esos mercados que nosotros de manera unitaria quizás no hubiéramos hecho. Entonces por eso sobre todo lo vemos como un amigo. Porque te sirve con todo lo grande que es Amazon para hacer cosas que a lo mejor tú solo te hubiera costado más o hubieras tardado más en meterlo dentro de tu plan de expansión. ¿Cómo se nota la nueva sangre que venís? Que dicen, bueno, pues Amazon está ahí y se aprovecha bien, ¿verdad? Os voy a hacer ya una tanda de preguntas específicas para cada uno y luego al final dejamos preguntas. Si tenéis cualquier pregunta, dejárosla ahí porque luego tendremos un turno. Primero, Elena, para vosotros. Al final habéis cambiado la forma de vender un producto súper tradicional, ¿no? Porque dices, joder, un colchón se lleva comprando toda la vida y lo que habéis hecho es cambiar la proposición de valor totalmente. ¿Cómo sentís que la gente ha aceptado este cambio de proposición de valor? Y luego también, ya a nivel más pragmático, con esa proposición de devuélvelo hasta en 100 días, ¿cuáles son los ratios de evolución que estáis teniendo? ¿Cómo afecta hasta el negocio? Bueno, para nosotros ese punto de confianza del cliente es muy importante. Por eso tenemos los 100 días de pruebas. Es decir, tú en una tienda tradicionalmente coges, lo pruebas dos minutos, si acaso, que el vendedor te está por ahí, te lo llevas a casa y ya está. Nosotros queríamos aportar ese valor diferencial, más que nada porque es un producto que estás comprando en online, no lo ves, o sea, no lo tocas físicamente, lo ves solamente. Entonces tienes 100 días de prueba. Te da tiempo perfectamente a probar, saber si te encaja, si no te gusta, lo cogemos, nos lo devuelves, te devolvemos el dinero sin ningún tipo de problema. Entonces, ese punto para nosotros es diferencial con una propuesta de valor totalmente disruptora con lo que había en el sector. De todas maneras, todavía nos queda un largo recorrido. O sea, más del 90% de las compras de colchón se hacen a través de tienda física. Con lo cual, para nosotros es un reto. Un reto que estamos ahí planteando diferentes acciones de si poder tener sentido algún tipo de tienda física o de poder tener algún tipo de escaparate que mostrar nuestro producto. Pero bueno, nos queda bastante recorrido. Tenemos ganas de ser totalmente transparentes con nuestro cliente. Es decir, todo lo que tradicionalmente habéis visto en una tienda física de vendedores y de comentarios de los vendedores, queremos totalmente romper, ser totalmente transparentes, ofrecer realmente esa experiencia de dormir bien. Porque realmente, ¿cuántos de vosotros sabéis qué te aporta el visco, el látex, que cuando vas a una tienda, pues esto tiene 5 centímetros de visco, da igual, ¿qué me aporta a mí? ¿Me aporta dormir bien? Sí, no. Eso es lo que nosotros queremos simplificar el proceso de compra, ofrecerte un producto que realmente te aporte eso, que duermas bien y si no, te lo devuelves y te devolvemos el dinero sin ningún tipo de problema. ¿Y el ratio de devolución? No tenemos un ratio de devolución alto, afortunadamente. Tenemos entre un 2 y un 3%. Con lo cual, afortunadamente, porque el proceso de devolución también logísticamente es un hándicap que para nosotros, por lo cual, o sea, es un producto que estamos contentos con él, funciona y a nuestros clientes les gusta. Bueno, Vito, te había dicho otra pregunta, pero la voy a cambiar. Porque lo has mencionado antes y hace poco, lo vas a contar tú mejor, habéis hecho una acción con forocoches. Porque estos, los chicos de mi madre siempre andan haciendo locuras y me gustaría que nos contaras qué habéis hecho y cuáles son los resultados que habéis obtenido, porque es algo distinto de lo que suele hacer una marca. Sí, a ver, bueno, forocoches es un fregado, ¿no? Forocoches es un foro donde hay de todo. Lo conocéis todo de forocoches, ¿no? Bueno. Hemos tenido muchas críticas porque parece que la marca forocoches está asociada a un tipo de persona machista, excluyente, racista, ¿no? Y, bueno, yo lo veo... Lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor, ¿no? Y la realidad es que lo que hicimos fue, oye, forocoches, queremos que diseñéis la cartera forocochera. Es decir, que entre toda la comunidad abramos un hilo y ahí soltemos cuatro carteras y la gente vaya votando, vaya mezclando colores y demás y salga un diseño. Con el logo de forocoches, con nuestro logo, una colaboración, vamos. A nivel impacto, a nivel tráfico, ha sido espectacular. Hemos conseguido costes por clics de menos de dos céntimos con ratios de conversión de más del 3 al 4%. Es decir, no se puede pedir más a una acción a nivel ROI. Entonces, ahora, a nivel branding, en redes ha habido muchos palos, ¿no? Al final te expones a un público anónimo que está en su casa con su ordenador dando caña a distro y siniestro sin entender quién está detrás ni que le importas, no le importas nada. Entonces, sí que ha habido en Twitter... En Twitter nos anda mucha caña. Decía que ha habido gente que nos decía que quería tirar la cartera. Cosas así. Y, bueno, no han entendido que el B2C va de probar cosas. Va de hacer cosas, de probarlas, de si haces algo mal, pedir perdón y si haces algo bien, contarlo para que alguien lo pueda replicar. Pero, vamos, ya lo contaremos. Vamos a sacar datos, vamos a hacer pantallazos, vamos a explicar esto bien para que la gente entienda qué pasa cuando haces una acción con forocoches de este estilo. Lo vamos a enseñar todo y la sensación final es que es una acción bastante buena a nivel económico y hemos conseguido impactar, hemos calculado en casi un millón de personas. ¡Ostras! Entonces, por muy poco dinero, que ya contaré, por muy poco dinero. Es decir, por una miseria. Entonces, hostia, hay críticas, pero bueno, es lo de siempre, ¿no? Cuando te expones a esa manera y es un B2C, es lo que hay. ¡Contentos! Bueno, lo bonito es lo que hacéis, que es contarlo, porque parece mentira, pero hay mucha información que no se cuenta. Y bueno, yo os recomiendo, ya lo ha dicho Víctor varias veces, pero seguir el blog de Minimalist Brand, porque pues cuentan el rol de montar, por ejemplo, irte a una feria física a vender carteras. ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué retorno tengo? Que al final es información que casi nadie da y cuando tú te planteas un nuevo proyecto, pues está bien saber, oye, hacer esta acción me va a costar mil y voy a retornar diez mil. Pues, ¡olé! Bueno, bueno, vamos, haced una acción con Foro Coches, si podéis. Yo la recomiendo. No porque quiera que os troleen, que os van a trolear. Claro, es decir, nos buscaban los nombres, nos buscaban los apellidos, nos buscaban dónde vivíamos, te expones a eso. Porque estás en la guerra, es la selva. Pero, no sé, no pasa nada. Es decir, en la casa que salió en Foro Coches vive mi madre, no vivo yo. Así que es un poco... Y no creo que a mi madre no vayan a hacer nada. Así con todo. No le ha puesto guardaespaldas todavía, ¿no? Claro, no, es lo que te pasa si te expones a eso. La verdad es que nos ha gustado porque había mucha gente dando palos, pero de las 38 páginas de comentarios, si te las lees enteras, acabas diciendo, ¡Joder, pues qué bueno, ¿no? Hay mucha gente diciendo, ¡Ah, pues mi primo la tiene y me la hago yo! ¡Ah, pues ya me he comprado dos! ¡Ah, pues qué guapa el color no sé qué! Es decir, la mayoría de gente es así. Lo único que, claro, que al final manchan todo, tres energúmenos que te insultan. Ya está. Bueno, insultos a mil euros de facturación se aceptan. Claro. Ramón, en vuestro caso, ¿sois un B2B? Que aparte el e-commerce B2B está empezando a despegar y a mí me gusta, pues, joder, habéis estado ahí desde hace tiempo y yo creo que tenéis mucho potencial, pero el B2B es bastante distinto. Parece desde fuera el B2C, o a veces no tanto. Cuéntanos diferencias y similitudes de B2B y B2C. Vale. Nosotros hemos tratado, aunque sí pueda ser un B2B, porque nosotros vendemos productos a las clínicas que necesitan para tratar al paciente, nosotros hemos tratado siempre nuestro marketing y nos hemos dirigido a las clínicas como si fueran un B2C. Siempre les hemos hecho marketing de contenido. Siempre hemos intentado que la experiencia de compra online fuera como la de B2C, que es una experiencia de compra como magnífica. Me daban un poco de repelús las páginas B2B, esas que entras, simplemente tienes un catálogo de referencias y tienes ahí que elegir tus productos y tal. Nosotros hemos intentado hacer buenas fotos y hemos intentado que los productos entren por los ojos. Y lo que más nos está costando y en lo que más estamos invirtiendo es intentar resolver la misma necesidad que resolvía el comercial cuando visitaba una clínica. O sea, nosotros vendemos genial los productos commodity, o sea, los consumibles que se gastan, lo que el dentista está acostumbrado ya a comprar de forma recurrente, pero cuesta mucho más vender los aparatos caros, por ejemplo, que necesitan una demostración. Y donde ahí el comercial sí aporta un valor agregado muy importante. Y nosotros estamos intentando sustituir ese comercial por material multimedia, por comentarios de los usuarios que le dicen a los otros odontólogos si el producto funciona o si no funciona, y por un montón de cosas que nos inventamos y donde todavía no está todo escrito, ¿no? Porque muchas veces en el e-commerce tradicional como que es sota, caballo y rey, pero hay muchas cosas que todavía se pueden hacer. Juan Luis, en vuestro caso, ya lo comentabas tú un poquito antes, vuestra apuesta ha sido siempre desde el principio la omnicanalidad. De hecho, que entras en Pangea y ves tecnología hasta en la tienda física para aburrir. Pero claro, cuando hablamos de omnicanalidad, por lo general cuesta visualizarlo porque nos solemos quedar arriba, pero vosotros estáis haciendo cosas. ¿Qué tipos de acciones estáis haciendo para unir estos dos mundos? ¿Cómo está siendo el camino y aprendizajes que habéis tenido? Pues sí, la verdad, lo que estábamos comentando antes, cuando generamos esa confianza, lo que hemos conseguido en nuestra web es generar un lead. Nosotros antes, yo os cuento todos los fracasos también, teníamos proceso de compra y habíamos hecho la web pensando en la conversión final en la web. Fue un desastre. En cuanto quitamos el proceso de compra y pusimos un lead más toda la reestructuración que hicimos, todo el rediseño de la web, ya ganamos confianza. En cuanto cogemos esa confianza, que al final le es un lead y ya llega el servicio de atención al cliente, te lo traes a la tienda. Y en cuanto ya está en la tienda, y os contaba lo de los asesores, es cuando nuestros ratios de conversión se disparan. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora? Mejorando muchísimo la tecnología, pero en la tienda. Entonces, nosotros yo digo que hacemos un B2C asistido, porque al final utilizamos otra herramienta, no es la web, sino otra herramienta, para poder reservar hoteles, reservar transfer, rental cars, todo lo que gira en torno a un viaje, actividades, circuitos, pero guiado por un asesor. Esa es ahora la gran clave y el cambio estratégico-tecnológico que estamos implantando justo ahora. Que tú cuando te vengas de la tienda, te vayas ya con un presupuesto dado al minuto. Tú cuando vas a una agencia de viajes, usualmente te tarda una semana en entregarte un presupuesto, porque es una labor muy artesana. Nosotros estamos industrializando, digitalizando todo ese proceso para hacerlo online. Porque si tú te vas ya con tu presupuesto online, ese tío al final va a acabar comprando seguros si no cierra la venta. Y eso es ahí donde estamos dejándonos la piel ahora. ¿Y cómo se apoya la venta offline con todo lo que hacéis en online? Porque ahí le costa que hacéis cosas. Claro, es omnicanal. Bueno, de hecho, me acaba de decir Víctor que venía a la tienda, a un mercadillo que se va a montar. Ahora mismo, por ejemplo, esta semana está Costa Rica en la tienda de Pangea. Hay actividades para niños. Lo de las catas de cerveza. Hay actividades todos los fines de semana. Los sábados siempre hay actividades. El offline... Lo que pasa es que yo no me meto mucho al offline. Estoy más allá en el online. Pero el offline no para. Tiene su propio equipo de marketing para generar todo el tiempo eventos para que se mueva la tienda. Porque la confianza de boca a boca ni SEO, ni SEM, ni leches. Es decir, al final, que te venga un amigo diciendo he comprado en Pangea y tal, eso es lo mejor que nos viene. Es el mejor canal. El referral. Y el offline, pues, pesa muchísimo. Muchas gracias. Rocío, me voy para acá. Yo sé que estás recién metido en la compañía, ya vas tres días, pero te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la evolución de Singularu. Porque a mí las cosas que me hace gracia de Singularu es que habéis estado siempre muy cerca del cliente, que yo creo que para su canal online os ha dado esa cercanía y habéis tenido como dos grandes giros en la historia de Singularu. Para los que no os conozcan, ¿puedes contarnos cómo ha evolucionado Singularu desde el principio hasta ahora? Mira, para que tengas la idea, primero de mi choque emocional, porque yo vengo de Castañer, que no sé si lo conocéis, pero es una marca de alpargatas de toda la vida, estilo clásico, estilo de toda la vida, vamos, donde el cliente está allí y nosotros estamos aquí. Y ahora voy a todo lo contrario, a Paco, que el cliente está aquí y quiere que esté aquí y si puede ser, sentado a su lado. Entonces, ellos empezaron con analítica de ver qué quiere la gente, empezaron haciendo un marketplace de artesanía. Se dieron cuenta que los artesanos no tenían email. Entonces, claro, era difícil hacerles llegar los pedidos. Y de ahí pasaron a meter joyitas y vieron que las joyas era lo que más tiraba y decidieron, bueno, pues veamos qué pasa con las joyas. Decidieron que de las joyas la parte de personalización era algo que todavía estaba como muy caro, que tardaba mucho y que no se dejaba, no estaba al alcance de todo el público y dijeron, pues vamos a hacerlo personalizado. Y pasaron dos años que les iba de puta madre y al tercero dicen, ¿y ahora qué hacemos? Pues los comentarios, como bien decía Víctor, nos piden que hagamos tiendas. Pues vamos a hacer tiendas. Pues ya hemos hecho una. Chico, pues en tres meses la hemos hecho rentable. Pues vamos a hacer otra. Pues oye, que esto parece que funciona. Pues vamos a hacer la tercera. Y así hasta quieren hacer 90 en el 2021. Así, de 3 a 90, pues es como de 0 a 100 con los coches, ¿no? Qué guapo. Y ahora estáis, se os podría calificar casi como el fast fashion de la joyería, ¿no? Habéis traído pues varias prácticas de lo que sería el fast fashion al mundo de la joyería. ¿Nos puedes contar un poquito sobre esto? Claro. Ellos lo que hacen es vamos a implementar, vamos a ser los amancios, ¿no? De la joyería. Ellos, tenemos una práctica que es, vemos cuál es la tendencia en el mercado, compramos muy poquito porque toda la fabricación es hecha en Valencia, en talleres artesanos de toda la vida. Entonces, con eso se lleva a tiendas tanto a la web como a las tiendas físicas, vemos qué pasa. ¿Qué funciona? Compro un poquito más. ¿Qué no funciona? Lo descarto. Más de lo mismo. ¿Qué hay? ¿Qué estoy viendo por ahí? ¿Qué no había visto antes? ¿Qué lleva todo el mundo? ¿Qué todo el mundo dice? Como por ejemplo, las mujeres sobre todo entenderán, el collar del mundo. ¿Quién no tiene un collar del mundo? Si está en todas partes, pues collar del mundo. ¿Qué pasa? ¿Que funciona mucho? Lo mantengo en catálogo. Si no hubiera funcionado, lo quito. Y es un poquito rotación, prueba y error de ver qué funciona y qué no, sobre todo jugando con los tiempos cortos, que es lo importante de lo que hace una fabricación en proximidad, básicamente. Aquí cómo mola ver las cosas chulas que hacemos aquí, leñe. Encima producción en Valencia, eso a mí me ha gustado. Ah, toma por saco de casquí. Elena, vosotros además de la venta B2C, ¿tenéis en la web al menos alguna parte para distribuidores y demás? ¿Cómo habéis avanzado con esto? ¿Ya tenéis algún distribuidor? ¿Estáis trabajándolo? Pues sí, trabajamos con la parte de profesionales. A día de hoy estamos empezando a trabajar con pequeños hotelitos de encanto que se preocupan sobre todo por la experiencia de descanso de sus usuarios. Nos piden sobre todo diferentes durezas, diferentes almohadas para que el usuario pueda coger una u otra. Aparte, también trabajamos con interioristas y decoradores que también utilizan nuestro producto para cuando hacen ellos los proyectos y bueno, intentamos un poco irnos también al canal B2B. En esa parte estamos también intentando o empezando a hablar pequeñas conversaciones con Corporate y nos estamos dando cuenta de que hay una nueva figura dentro de las compañías que más molan que es el Chief Happiness Officer que es una nueva figura que se encarga de dar felicidad a los trabajadores y que se encuentren como en casa y utilizan como una parte muy diferenciadora de sus competencias. Con lo cual, estamos planteándonos meter nuevos espacios dentro de las compañías para que el propio trabajador pueda echarse esa siesta pequeña dentro de las compañías y que sea más productivo durante su día de trabajo. Mola. Víctor, yo te voy a preguntar una cosa que ya os pregunté en el podcast pero es que me flipa mucho cómo lo hicisteis para que la gente entienda cómo creasteis el primer producto cómo fue el proceso tiempos y costes porque yo me quedé muy sorprendido. Bueno, nuestro producto es chino esto es importante decirlo es de China entonces es un buen producto os lo prometo pero es de China y de hecho no es de no es de la China mala ¿vale? Es decir la lia, la lia se me ha ido espera un segundo ya está, ya está control, control es un producto que además de que tenemos los materiales y que es duradero y que nadie se ha quejado por él en un año entero es un producto que no hacen niños de seis años ¿vale? Esto nos lo hemos asegurado y estamos tranquilos lo hace Pepe no vale, entonces ¿qué hicimos? Nos metimos en Aliexpress no, pero en Alibaba creamos un robot que pidió de manera automática presupuesto a cien empresas que hacían carteras de repente un día al coworking fueron llegando carteras parecían esas que nosotros queríamos nos quedamos con varias nos hicimos competir conseguimos un buen precio barra calidad que nos diese margen y lo que hicimos fue luego la liamos porque financiamos ese primer pedido con una campaña en la que prometíamos que la cartera era gratis y solo pagabas los envíos pero vendimos 1500 carteras en dos días y solo teníamos 500 en producción entonces bueno se nos fue a dar manos hubo mil personas que no les que les llegó la cartera dos meses después pedimos perdón es decir no pasó nada como fuimos como fuimos con la verdad por delante y contamos la verdad no hubo ningún problema alguna queja que no puede ser pero todo bastante controlado a todo el mundo le llegó la cartera todo el mundo la está usando y de repente en 15 días soltamos 1500 carteras de nuestra marca en bolsillos de 1500 personas que habían comprado nuestro producto entonces fue si todo empezó con un scrapper que el que no sabe el que no sepa lo que es es un robot que programas super sencillo que le das un botón entonces se mete en Alibaba empieza de manera automática a ver empresas de carteras y de repente te mete en un Excel el mail de esa empresa y le manda un mail automáticamente eso fue lo que hicimos tardamos 10 minutos en hacerlo y funcionó sois lo más es que me parece lo más no es sencillo lo puede hacer cualquiera si se mete en YouTube y pone ¿cómo programar un bot? así que no pero lo que me mola a vosotros es que os creéis que lo podéis hacer todo y lo hacéis todo es decir que muchas veces vamos con el prejuicio esto va a ser complicado y demás y coño vosotros es un buen ejemplo de que lo que hay que hacer es hacerlo sí de hecho Minimalings que esto es importante decirlo empezó como empezó como un juguete yo estaba trabajando en otra empresa estaba trabajando en mi otra empresa entonces empezó como un juguete y pues le hemos liado se nos ha ido a las manos y ya estamos vendiendo muchas carteras al mes a mucha gente en varios países pero empezó como un juguete que era un bot para ver qué pasaba una opción no tiene más os animo a que empecéis si no habéis empezado algo porque luego pasan cosas de estas pues hay cosas divertidas que guay te buscan en tu casa y esas cosas Ramón en vuestro caso estáis en un sector que bueno para el que no lo conozca tiene grandes empresas tradicionalmente los que han dominado la venta de productos odontológicos a clínicas odontológicas han impresiones enormes pero curiosamente vosotros os habéis convertido en el referente de venta online de estos productos pasando a todos estos players por la derecha ¿cómo lo habéis conseguido y cómo ves tú para todos aquellos que se estén planteando meterse en un B2B por ejemplo en un sector que todavía está un pelín atrasado en digitalización ¿cuál ha sido vuestra experiencia y qué aprendizajes habéis sacado? Vale pues un sector sin digitalizar tiene como os contaba antes cosas buenas y cosas malas cosas buenas pues que hay muy poca competencia en el online y es muy fácil diferenciarte porque los tradicionales el sector dental es un sector como súper tradicional hay cuatro empresas muy grandes que se divide en la mayor parte del mercado y que desde hace 30 años son las mismas y además tienen una cuota de mercado parecida y todas estaban cómodas y tal y entonces nadie se había preocupado mucho de realmente ponerle las cosas fáciles al dentista porque ya tenían más o menos su cuota de mercado garantizada más o menos hacían las cosas bien y el dentista estaba contento pero nadie se había preocupado por digitalizar entonces nosotros vimos que ahí había una oportunidad nos lanzamos a saco a la digitalización y a la venta online y esa fue nuestra principal diferenciación lo malo como os contaba es que el cliente no está acostumbrado a eso hay que acostumbrarse a que haga los pedidos online y tenemos anécdotas de todo tipo pero así es el sector divertido claro Juan Luis en vuestro caso otra de vuestras características lo has comentado al principio es que tenéis una tienda física en Madrid desde el primer día y ahora también en Barcelona por otro lado cuando vemos en el mercado hay como después de toda esta ola del apocalipsis del retail y que se iba a acabar hay como un gran resurgimiento porque muchos poor players están abriendo como singular están abriendo tienda física otros están naciendo ya con la omnicanalidad en mente y luego el retail tradicional también se está empezando a transformar ¿cómo veis desde vuestra experiencia y conocimiento este resurgimiento del retail? Ya la verdad eso se lo tenía que preguntar yo a mi madre cuando hace cuatro años yo trabajaba en el Banco Santander en Londres e-commerce de renta perdón de divisa y le digo que me había una tienda física que no existe con todo esto del online y tal pues eso y lo que tú dices eso por un lado el reto es decir ¿cómo vas a abrir una tienda física y tal? ¿cómo te meten en ese sector y tal? bueno pues la cosa es que nosotros quizás hemos sido los disruptores en dejarlo todo y abrir esta tienda tan guapa pero es que lo está haciendo ahora todo el sector es que Logitravel ha abierto ya una tienda en Ciudad de la Imagen al mismo tiempo que nosotros Vide Travel Brand que son enormes si lo comparamos con nosotros bueno enormes claro pues ha abierto ya tres tiendas del mismo estilito pero yo creo que la gracia lo hablaba antes con el compi que una gran empresa por ejemplo abre una gran tienda y al final no deja de ser una gran tienda con los mismos procesos pero nosotros lo que estamos es todo el tiempo pensando en el cliente todo el tiempo obsesionados con la experiencia de compra y tal y eso nos hace que no solo seamos una tienda grande sino que somos una tienda grande con una experiencia completamente diferencial y eso yo creo que es lo que nos está haciendo que nos estén dejando un huequito los clientes yo creo seguro que sí no, sí, sí Rocío yo voy a seguir en tu caso con más o menos la misma pregunta es y en vuestro caso la apertura de ventas de tiendas físicas más allá evidentemente de lo que has dicho oye abrimos una tienda que la conseguimos hacer rentable pues eso suma evidentemente a la cuenta de resultados que son muy agradecidos ¿verdad? además de eso ¿qué os aporta? ¿qué otras cosas aporta a un poor player online el abrir tiendas físicas? bueno una parte importante es poner o hacer realidad las locuras de Paco que son muchas como crear espejos mágicos que te envían mensajes de lo guapa que estás y estos hashtags se hacen virales en cero coma porque todas las niñas están así con ese hashtag crear urnas de la felicidad o sea cosas que la verdad son súper divertidas y que dices es que esta marca ¿cómo no va a enganchar? si es imposible si cada día hay una historia diferente en la apertura en la cola había una ruleta de la fortuna o sea antes de entrar a la cola habían animadores bailando regalando de todo y la gente entraba ya predispuesta a comprarlo todo porque claro habían hecho tanta cola de una hora ¿quién espera una hora para comprarse joyas? o sea es que nadie entonces nos aporta esa cercanía al público sobre todo a la gente a testear los productos de una manera diferente a la web porque la web al final estás condicionado a las fotos ¿no? que tenga una foto mejor o peor hace que lo puedas vender mejor o peor al final en tienda jugamos mucho a dónde está el producto qué hacemos pero y sobre todo la parte más divertida es las locuras de Paco o sea en la nueva tienda solo os digo que hay una guardería de novios ahí lo dejo todo ya ¿qué más te voy a contar? ¿tenéis ganas de ir? yo lo sé porque hasta yo quiero ir ya o sea que imagínate yo tengo que probar eso de la guardería de novios nos tenemos que ir bueno yo acabo de decir las preguntas que tenía por encima preparadas pero estoy seguro que alguna de vosotros tienes alguna pregunta ¿queréis lanzar alguna pregunta? aprovechando estos cras que tenemos por aquí yo quería hacer una pregunta a Juan Luis Juan Luis hola he entendido vuestra estrategia ¿no? de la omnicanalidad parece que el offline se alimenta del online y viceversa las técnicas de venta del offline generan ingresos en el online y viceversa ¿no? pero me gustaría saber tengo curiosidad ¿qué porcentaje manejáis de venta el offline y qué porcentaje de venta fácil de hacer el online? 100-0 es decir hemos quitado los procesos de compra pero hemos hecho una cosa ya se te lo digo hemos quitado los procesos de compra pero hemos hecho una cosa también muy guapa que hemos mezclado Google Analytics con Salesforce ¿vale? entonces nosotros ahora somos capaces de medir cuando tú has entrado en la web que luego has venido a la tienda a través de una cita que has pedido y tal ya te conecto la ficha de Salesforce con tus datos de Analytics ¿vale? y ya te tengo todo medido ¿vale? pues eso poca gente yo creo que que hace esas fricadas y somos capaces de poder medir la asistencia del canal online porque yo le digo bien claro no vendo nada por internet y lo hemos intentado y tengo un documento de hace un año y medio que se llamaba ¿por qué no vendemos 3.0? que era analizar por qué cojones no vendíamos y al final era porque el cliente no quería comprar el cliente lo que quería es ir a la tienda quería sentarse quería investigar entonces 0.100 ¿y tenéis medido porcentaje de asistencia del canal online a la venta offline? sí, sí, sí aproximadamente vamos a ver nosotros ahora mismo tenemos un 60% de los leads vienen por el mundo digital y el porcentaje de conversión offline es de un 40% 40% y del que es online 15% es decir prácticamente cuando tú vienes a la tienda física porque has venido solo por el mundo físico de cada 2 uno se lleva el viaje puesto y en el mundo bueno y en el online 15% también está súper bien está muy bien también tenemos un tráfico que nos está queriendo crecer es decir que si hablo de retos pues me encantaría crecer el tráfico para conseguir que este porcentaje de conversión lo pudiera seguir multiplicando pensad también que nuestro ticket medio es de miles de euros es decir que el que viene a Pangea es que ya sabe que viene a Pangea entonces por eso esa construcción de marca que hemos tardado un año en construirla el viaje a Irlandia nos lo regaláis ¿no? a ver ¿alguna otra pregunta? por ahí al fondo hay una buenas mi pregunta era para Víctor en concreto bueno en general como es respecto a marketplaces bueno pues a todos los que es que siempre que hablamos de marketplaces como Amazon Ebay o algo así de grande perdón ¿ahora? ahí vale nada era sobre respecto a los marketplaces que cuando hablamos de marketplaces como Ebay y Amazon tenemos la idea de que siempre nos piden mucha cantidad mucha variedad de producto y mucho stock entonces al ser una al ser una empresa que tiene de momento solo carteras y poca variedad ¿cómo habéis afrontado la la entrada a un marketplace como Amazon? haciendo se me oye ¿no? ¿se me oye? ¿está afondo? haciendo SEO para Amazon es decir la única forma de poder competir con las cientos de miles de carteras que hay en Amazon es haciendo un SEO de la pera yo a lo mejor me leí 100 horas sí probablemente dos o tres semanas de contenido para entender cómo funciona el SEO y cómo funciona el algoritmo de Amazon lo entendimos hemos hecho contenido para Amazon hemos hecho fichas para Amazon hemos hecho las fotos para Amazon es decir nos hemos asesionado con Amazon y en un año tú pones cartera pequeña hombre y ahí estamos ahí estamos de hecho Amazon nos elige Amazon Choice todos los días y es un año de tiempo es decir hemos tardado un año no se tarda dos días y ahí mi consejo es obsesionarse con cómo narices hacer estar ahí arriba ahora con carteras a lo mejor es más fácil que competir que con un producto de yo que sé algo que se compre mucho en Amazon no sé cable HDMI pues ahí estás jodido porque de hecho es de Amazon Basics entonces va a depender mucho del producto pero nosotros hemos estado un año y hemos tenido obsesionarnos y hemos tenido que hacer mucho SEO para poder estar ahí y te digo y aún así que no vendemos la pera es decir que no estamos facturando 20.000 euros al mes en Amazon estamos facturando 3.000 o 4.000 euros al mes en Amazon pero mola porque no haces nada tú coges tus jateritas las mandas a Barcelona y te olvidas tenemos un 1,2% de devolución por ahora ningún comentario negativo eso va solo eso es la churrera ¿os ha pedido Amazon hacer un número mínimo de carteras es nada ¿no? nos ha ido recomendando por ejemplo nos ha dicho oye troncos esto puede ser interesante que no lo mandemos a San Fernando de Henares que lo mandemos a Barcelona porque tu producto tiene sentido en estos mercados y así a mí me facilitas tal y por ejemplo me dijo otro día no metas más carteras azules que no se venden si no mandes más me lo decía automáticamente y digo pues no mando carteras azules y se manda negras granates y rojas que es lo que se vende y yo pues ¿sabes? es decir que ese tipo de cosas además pues Amazon tiene detrás un ejército de ingenieros desarrollando esas historias y es sencillo es decir entras en la herramienta y da mucha pereza porque es más parecido al MS2 que a no sé que a Facebook pero pero bueno al final echándole horas y obsesionándose un poco sale sale guay y ya tips porque ha dicho SEO para Amazon así muy fácil ¿qué es lo que habéis notado que mejor funciona para posicionar Amazon ¿la reviews o alguna otra cosa? en este orden reviews perdón no SEO es decir poner cartera pequeña hombre 200 veces es decir el SEO básico no hay más segundo toda la parte de reviews y nos ha sorprendido mogollón las devoluciones es decir de repente en las 100 primeras cartas que vendimos no nos devolvieron ninguna y Amazon hace putu pum cuando no le generas problemas a Amazon en su logística su algoritmo te sube para arriba automáticamente y esto nos costó entenderlo un buen rato porque no lo leímos por ningún lado no nos lo contaban por ahí de vez en cuando alguien lo soltaba pero no le daban la importancia que para nuestro caso específico ha tenido guay me dicen que esos son tips buenos ¿alguna otra pregunta? para Víctor se llama Víctor el bot de Aliexpress ¿lo tenéis publicado? el bot no sé ni siquiera si lo tenemos por ahí es decir publicado no está esto es una cosa que hicimos entre Pepe y yo un día en el coworking en media hora pues es interesante a lo mejor pero este bot es decir insisto es decir YouTube ¿cómo hacer un bot para scrapear emails? en YouTube y sigues los 12 pasos que te dan con tu TXT y con tus movidas con tu terminal y ya está y además que Víctor tú no eres técnico o sea que no, no, no es un apañado de la vida pero es fácil es sencillo es muy sencillo ¿alguna otra pregunta? ¿estáis vergonzosos? ¿no tenéis preguntas? ¿seguro? ah vale mira aquí y ahí gracias Laura decías que Laura ¿no? Elena perdón decías que utilizas Amazon como como un escaparate para tu tienda ¿por qué un cliente que va a Amazon ve un colchón tuyo luego se va a tu tienda a comprarlo? ¿es por precio por ofertas que tenéis un agregado en la tienda o sea en la página web? básicamente lo que decía Víctor o sea el SEO en Amazon es muy importante la información que le das en la ficha de producto es muy importante el valor añadido y diferenciar que tú le das al usuario que le pique ese interés que vaya luego a tu tienda y luego le comentas mucho más es importante y adicionalmente nosotros la característica que tenemos es que el cliente busca mucho ve la marca entra dentro de la web analiza ve después compara en Amazon por si existe otro player también va dentro de su web ve analiza y va comparando poco a poco y no se fija tanto en precio o sea es verdad que el precio es algo evidente si tú cobras 200 y yo 100 pues hay algo que es diferente pero ese tipo de cliente que realmente busca algo que le aporte el valor y que es un producto que de media dura unos 10 años o sea que no es una compra aleatoria impulsiva sino que es algo súper meditado que es algo muy básico pero que realmente todas las noches lo estás utilizando pasamos más de un tercio de nuestra vida durmiendo o sea que muchas veces pasamos como súper desapercibido en el colchón hay cierto tipo de elementos dentro de nuestra casa que prestas la atención necesaria o deberíamos prestar la atención necesaria para comprar algo entonces sí aportándole esa información adicional para que realmente le piques la interés de todas maneras también vendemos en Amazon pero sí que es verdad que no es uno de nuestros canales de conversión mayor hola ¿se me escucha? sí yo creo que tengo tres preguntas para tres sí vale a tope una para Víctor bueno antes de venir aquí visité tu web me leí todos los blogs he visto todo todo el ROI y absolutamente todo me parece muy interesante y creo que alienta a cualquier persona que tiene una ilusión un sueño a que se puede hacer o sea que gracias y cuando vas a sacar ese mismo monederito pero con un cierre porque yo lo quiero comprar porque yo tengo un monedero muy pequeño que lo uso a diario y se me desgasta mucho porque es de tela y se me rompen entonces me lo voy comprando y quiero algo que sea duradero y no consigo ¿necesitas que entren monedas? yo sé que entran monedas porque he visto el vídeo créeme que te he estolqueado vale vale pero sinceramente no me gusta me encanta mi cierrecito porque le tengo manías quiero un cierre vale esa es la pregunta ¿cuándo lo vas a hacer? a Juan Luis si se han planteado alguna vez si Amazon va a llegar a vender viajes si lo tengo bueno no sabes si creen que lo van a hacer y para no equivocarme de nombre estoy leyendo a Elena de la experiencia de logística quiero saber si simplemente tus colchones llegan después del trabajo si yo voy a estar a las 8 y voy a recibir un colchón o tengo que pelearme con Seur no sé si está por aquí para salir del trabajo y lo buscar si se acuerdan bien y si no lo recuerdan empieza Víctor a ver no vamos a hacer eso vamos a lanzar una mochila que tiene cremalleras donde puedes no a ver te respondo te respondo bien primero gracias por lo que has dicho le he echado muchas horas y la verdad es que mola a ver no queremos darle más bola a la cartera sabes la cartera ya está esto es como cuando haces un single lo petas y no quieres volver a cantar en los conciertos no pues es igual ya está la cartera mola es divertida sirve a mucha gente tenemos muy buenas opiniones hay gente que le falla lo de que no tenga un velcro en verdad tienes aquí hueco para 5 o 7 monedas no para 200 y cumple su función entonces hemos tenido un problema con la cartera y voy a ser rápido es que la gente ha asociado minimalism al diseño minimalista como saco una cartera minimalista y pequeñita vale pues lo que vas a sacar todo es minimalista y nos ha costado nos está costando mucho ahora la vuelta al concepto de no no ojo que minimalism es por la vida minimalista filosofía minimalista es decir el concepto de minimalismo pero no aplicado al diseño y la mochila que vamos a lanzar y los siguientes productos que vamos a lanzar que están ya es decir que van a estar ya van enfocado a eso vale así que si me gustaría es decir era mi momento de oro para soltar esta cosa y que os quede a vosotros claro y otra cosa que no he contado es que vamos a sortear una cartera aquí cuéntalo cuéntalo cuéntala ahí no pero mola es decir no la vamos a sortear aquí mentira y además está guay contarlo ahora porque así no hay tuiteo forzado es decir de todo el que haya tuiteado mencionándonos que a lo mejor nadie lo ha tuiteado estáis a tiempo minimalismo vamos a sortear es minimalism brand vamos a sortear una cartera vale un pack de dos ya está feel free yo que vosotros participaría bueno aquí había alguien Elena vosotros tenéis un código descuento algo puede ser morfeo 100 lo digo por si lo quieres coger no no tienes que pelearte con las agencias de transporte ya lo hacemos nosotros no tenemos nuestro operador logístico tiene un call center que coordina contigo la entrega y coordinamos horarios es decir muchas veces los clientes sobre todo nos piden por la tarde porque es cuando están en casa y coordinan contigo y te entregan el producto pero sí o sea hemos salido de esta de Segur que hemos tenido muchos problemas con ellos y totalmente sacado de la ecuación y repetimos morfeo 100 código descuento para el colchoncito oye muy rico Juan Luis me estoy pensando la respuesta es decir sigo dándole vueltas a ver Amazon ahora se está metiendo en el vídeo y salía creo que hoy o ayer en prensa que Amazon y Netflix van a generar más contenido que nadie para comerse el mercado Google se está metiendo con Google Flights que si no lo habéis utilizado son quien mejor te da los vuelos vamos se va a meter pues seguro yo te puedo decir que en el corto plazo lo que yo creo que va a reventar es que ahora mismo tenemos que irnos a cada servicio a una página es decir quieres un hotel te tienes que meter en Booking quieres un coche te metes en rental cars que también es de Booking quieres una actividad te metes en Viator en Civitatis la siguiente tendencia que vamos a tener como consumidores es tenerlo todo en una misma web que son los paquetizadores dinámicos que eso es lo que os estoy contando que vamos a poner en Pangea y puede que lo saquemos al mundo Pangea do it yourself se va a llamar que es montatelo tú mismo que quizás ya ha habido iniciativas privadas de empresas pequeñitas startups que han caído pero han caído porque yo creo que la gente no está preparada para asumir esa cantidad de decisiones que tienes que hacer porque tú ves el software y tú te metes en Londres y es como 600 hoteles 500 vuelos distintos 400 actividades y la gente colapsa entonces pero yo creo que por ahí van un poco los tiros por concentrar toda la venta de las otras online ¿y el código de 50% descuento en viaje? pues es que no tengo proceso de compra pero generar un lead y os invito a un café en la tienda cuando hablas de proceso de compra te refieres a que no hay proceso de compra online se lo hemos quitado está programado a llevarte para allá lo tenía programado lo tengo con mi cupón descuento pero lo hemos quitado y hemos puesto un captador de leads bueno podría haber hecho eso antes la verdad me voy a borrar un montón le dije a Víctor que iba a preguntar algo entonces tengo que preguntar algo un poco en general como sois empresas que hay parte online entonces os quería preguntar qué parte del mundo digital dentro de la empresa es casero o sea qué parte hacéis vosotros o si lo hacéis todos vosotros qué parte no porque no os dedicáis a eso lo habéis sacado fuera y cuánto impacto o sea cómo os ha costado si no os ha costado o cómo habéis notado esa o sea lo que es la tecnología cómo lo habéis integrado si nosotros o no a lo mejor contesto tú perdón ah vale nosotros intentamos nuestra obsesión es por favor que todo lo pueda hacer un equipo de máximo tres o cuatro personas y desde cualquier punto del planeta si esa es nuestra obsesión si no no se hace entonces lo único que es decir por ejemplo la logística no lo hacemos nosotros todo lo que tiene que ver con un punto físico aunque haya fricción sin un ordenador o sin un móvil lo hace otra persona que no somos nosotros lo demás lo hacemos nosotros escribir es decir creación de marca creación de campañas contacto con proveedores todo eso que se puede hacer desde la playa lo lo hacemos nosotros lo demás no de hecho Pepe está en la India ¿no? está en Nepal en Nepal mira ahí currando me ha estado mamando ¿no? ¿y el resto? bueno nosotros también es un poco esa filosofía o sea que totalmente deslocalizados la logística para nosotros fue el primer handicap que tuvimos y lo sacamos fuera tenemos almacén logístico donde pedimos llevamos y lo gestionamos todo desde ahí y el resto marketing lo hacemos interno contacto con clientes interno contenidos interno proveedores interno todo interno o sea yo creo que sobre todo cuando estás empezando necesitas tenerlo necesitas palpar necesitas saber qué está pensando tu cliente qué te dice qué hace qué te funciona bien qué no te funciona bien porque bueno en tu día a día te pegas muchos altibajos entonces en esa primera parte interno totalmente nosotros parecido toda la parte digital la hemos intentado hacer nosotros desde el principio hemos probado a externalizarla un par de veces a externalizar la parte de pues por ejemplo de AdWords del PPC y luego la hemos vuelto a internalizar nosotros porque en un sector tan de nicho es como muy importante conocer los productos y exactamente por lo que estás pujando hacemos también el SEO interno y lo único que intentamos no tocar son los productos tenemos 35.000 referencias en el catálogo pero no nos tocamos ninguna hemos hecho un montón de tecnología para integrarnos con los fabricantes y dejarles todo a ellos para que el producto se encargue en ellos ¿no? Sí en nuestro caso pues también parecido todo lo llevamos es verdad que cuando abrió la tienda y creamos todo en 8 meses necesitamos ayuda pues hombre la arquitecta y diseñadora de las tiendas y tal y en la tecnología también nos apoyamos en un equipo pero ahora mismo el día de hoy yo tengo mi propio equipo de desarrollo todos los anuncios el marketing digital lo hacemos nosotros analítica el copy el diseñador gráfico recursos humanos todo lo tenemos internalizado la verdad Yo es que se me ha olvidado decir dos cosas antes una que también tengo un código de descuento que se me había olvidado que es Guapa20 y dos que también he traído unos regalos pero no he pensado cómo sortearlos o sea que Pues tirarlos Sí, no sé como un ramo de novias y vemos qué pasa y a la pregunta que no recuerdo casi cuál era es nosotros lo hacemos todo in house menos la logística lo mismo que ha dicho Elena sobre todo porque al ser un packaging tan pequeñito y el producto o sea las ventas han crecido tanto la logística es imposible el marketing lo hacemos en casa y el resto de cosas nos divertimos en casa y en cuanto a las tiendas toda la parte de proyecto de obra eso sí que está externalizado porque si no sería imposible y creo que ya no se me olvida nada más porque vamos ¿Qué tiene que hacer para conseguir el premio? Pues que se mete Víctor que él está así como Venga, venga lo pruebeis ¿Tú el que se compre una cartera? Yo te paso dos leads Pero lo tiene que hacer ya porque si no nos vamos a ir o sea estoy a punto de comprarme o sea quiero ya un colchón quiero un par de carteras porque vamos me han creado necesidad al final es lo interesante de esto ¿no? Pues no sé lo que ahora el primero que no, tú tú que tienes más Pues nada que te voy a ir mencionando a Singularu es ¿verdad? ¿Ese? Singularu Bueno, pues Singularu y Sou luego lo vamos a buscar en Twitter y los dos primeros aquí Rocío tiene un regalito pendiente ¿Alguna última pregunta? Espera no sé si queréis decir algo Que si son caballeros porque de momento solo hacemos mujer pues oye un regalito ya lo tienes hecho para Navidad Claro Una preguntita por aquí Hola, buenas Yo te quería preguntar a ti No, me interesa más la jaula de los novios Sí, sí, sí me interesa la jaula de los novios Tú entras en la tienda y los dejas ahí y luego para que puedas devolverte el micro he estado echando un vistazo en vuestra web veo que las fichas de producto las tenéis muy completas en cuanto a contenido de imagen que ponéis varias fotografías de lo que es producto solo que normalmente se suele poner una en este sector veo varias cosas que se desagradece y luego bastantes fotos con modelo La foto con modelo está claro que te da hasta dónde llegan las cosas de escala y demás pero me ha sorprendido ver el número de imágenes tenéis datos de conversión ahí interesantes para poder vamos apoyaros en eso de pues mira tenemos seis imágenes en vez de dos o tres porque realmente afecta mucho la conversión lo habéis notado directamente y os habéis planteado más tema de vídeo o otro contenido que a lo mejor no podéis tener ahora pero estáis ahí yo soy el novio que va a la jaula de novios por eso estaba ahí viéndolo venir que no es una jaula es una guardería es un espacio abierto no hay barrotes o sea uno puede entrar y salir como quiera sí pero es súper es muy chulo porque es al fondo bueno como es una marca fundamentalmente femenina ¿qué pasa? que vienen mamás con los peques vienen novios que están así mirando el móvil diciendo ya estamos aquí Cari vamos que nos vamos y no se va nunca entonces Paco ha creado una máquina con 3.500 juegos entonces hay una tele súper grande un sofá para los niños una máquina de videojuegos con 3.500 juegos y mientras pues la chica se gasta los dineritos que es lo que buscamos y luego lo otro que preguntamos realmente está todo medido o sea hay más fotos porque han visto que hemos visto que los productos convierten más y hay más fotos las fotos con modelos sobre todo es para tema anillos las preguntas típicas son ¿cuánto mide el collar de largo? ¿cómo queda? ¿me queda aquí o me queda allá? el anillo ¿y cómo queda en el dedo? ¿es más grande o es más pequeño? y el pendiente lo mismo entonces al final en singular u otra cosa no pero medido está medido hasta el último detalle porque yo creo que si no no les habría ido tan bien básicamente ¿alguna última pregunta? mira aquí hay una perdona chicos bueno yo tengo una pregunta para los tres que habéis externalizado la logística y vivís en la playa de narices ¿vale? es si me podéis dar los nombres de estos maravillosos proveedores que os van a dejar dormir y podré irme a las Bahamas un ratillo en nuestro blog está sí está todo además el mail todo nosotros lo que hacemos es de China van las carteras a Becerril de la Sierra y de Becerril las cajas van a Becerril de la Sierra las pegatinas van a Becerril de la Sierra y desde ahí fum a todos lados pero se llama Turi Electro con Y Turi Electro pues te paso con tanto de Carlos que es un crack si quieres nosotros hablamos con Víctor cuando en este momento de caos de verdad y utilizamos Turi Electro y la verdad que dormimos tranquilos por las noches pues mira nosotros nos tocamos pero si hay una parte de logística que hacemos interna o sea que no estocamos el producto pero tampoco vivimos en la playa tan guay como Víctor yo no vivo en la playa ya me molaría porque vimos que nosotros lo que hacemos interno es el cross docking nosotros trabajamos con 140 fabricantes a los que normalmente uno de nuestros pedidos son pues 7 o 8 líneas 8 líneas me refiero a 8 productos y la mayor parte de las veces no da la casualidad de que todos los productos sean del mismo fabricante sino que le agrupamos un montón de fabricantes entonces lo que hacemos es hacer un pedido diario a todos los fabricantes porque bueno a todos con los que tenemos habitualmente pedidos y lo agrupamos nosotros mismos en una pequeña logística que tenemos lo externalizamos durante un tiempo también y casi nos salía más barato pero si nosotros que intentamos dar como un servicio diferencial al cliente cuidando los detalles y que no haya errores en los paquetes casi nunca pues no lo conseguimos con la logística externalizada porque es una cosa como un poco distinta lo hemos internalizado estamos procesando y quizá cuando lo tengamos más desarrollado externalizaremos otra vez pero de momento lo tenemos dentro Rocío ¿tú sabes con quién? Nosotros trabajamos con dos almacenes diferentes uno está en Zaragoza que no sé si te vale pero en Zaragoza hay de todo parece que no ¿qué? ¿Zaragoza existe? no, no, no Zaragoza es la leche o sea las plataformas logísticas más grandes están allí y mira que bueno no sé parece curioso que se llama Gevaso y luego con otro aquí en Madrid que vamos a empezar en tres semanas en cuatro que se llama SLS y son de los chicos de Mister Bojo o sea que sí yo creo que este va a estar guay también no iba a decir que te doy mi mail para que me escribas victor arroba minimalism punto es una última pregunta nos da tiempo a una última nadie nadie quiere un cupón descuento 50% en viaje guapa 20 bueno pues acabamos ya muchísimas gracias por el pedazo máster y sobre todo por abrir las puertas y contar todas las cosas como son que no todo el mundo lo hace un fuerte aplauso para estos superponentes bueno y gracias a todos vosotros por venir y nada creo que todavía reparten cervezas en el stand de Dufain de seguro que hay yo estoy gorroneando ahí toda la tarde y si no había estrella Galicia ¿no? por aquí o sea que nada nos vemos tomando unas cervezas espero que hayáis disfrutado el levis episodio de hoy como veis bueno vuelvo a darle las gracias a los ponentes que participan en esta mesa redonda Elena Fernández de Colcha Morfeo Víctor Rodado de Minimalist Brand Ramón Martínez de DentalTix Juan Luis Machado de Pangea Travel Story Rocío Rúa de Singularu también agradecer como decíamos al comienzo a ISO por cedernos el espacio y permitirnos hacer este evento y grabarlo también que nos puse las facilidades para poderlo grabar y traerlo a vosotros hoy ya no nos enrollamos mucho más porque es un capítulo largo así que no traemos preguntas del público pero bueno la próxima semana las traeremos si las tenemos si os ha gustado el capítulo recuerdo que podéis darnos un like en iVoox o bien dejarnos una bonita review en iTunes que eso nos hace felices y nos ayuda a llegar a más audiencia y sin más os dejo espero que lo hayáis disfrutado la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo